Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar una utilidad que he visto en uno de mis blogs preferidos que está genial para aumentar vuestra lista de suscriptores. Me ha encantado y os lo voy a mostrar. Fijaros, voy a entrar en su web y cuando entro en su web veréis que cuando carga la web al ratito hace aquí un pequeño efecto muy chulo, ya veréis, y me viene a que meta mi correo electrónico para suscribirme. Aquí me dice que si quiero conseguir más de 90.000 visitas al mes, me va a decir exactamente cómo conseguirlo de cero a este resultado. Fijaros que no es tan agresivo como un pop-up, simplemente te hace este efecto, vamos a volverlo a ver. Tengo que entrar de incógnito porque solo me lo muestra una vez al día y así consigo forzar a que me lo muestre. Fijaros que entro en el blog, estoy aquí tranquilamente navegando y de repente él solo, cuando estoy aquí y acaba de cargar, veis, se redilige y me dice que si quiero suscribirme a su blog. Si quiero, meto mi correo y si no quiero, o le digo no gracias, o hago clic en la flechita y fijaros que de esa manera vuelvo al blog. Me parece una forma novedosa y muy chula de conseguir que la gente se suscriba a vuestro blog. Además que es fácil de hacer, fijaros. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es instalar en nuestra página web el plugin SumoMe. He hablado de él en alguna otra ocasión. Vale, una vez que lo tenéis instalado en vuestra página SumoMe, tiene diferentes utilidades como es el caso de esta que se llama Welcome Mat. Si hacéis clic en SumoStore, podéis ver todas las funcionalidades que hay. Esta en concreto tiene una versión gratuita que es la que yo estoy usando y luego tiene una versión de pago. Aquí la tenéis. Yo ya la he instalado y para configurarlo simplemente hacemos clic en Welcome Mat y aquí podemos ver que la acabo de instalar. He estado haciendo pruebas conmigo mismo. Y fijaros que aquí, si hago clic en Diseñar, puedo elegir entre diferentes formatos. Hay unos cuantos gratuitos, los primeros, y luego más bonitos, más chulos, pero son de pago. Veis que no me deja usarlo porque es de pago. Vale, aparte del diseño, que podemos cambiar colores, etcétera, le puedo decir qué quiero que pase cuando alguien meta su correo. Por ejemplo, le digo que se vaya a la página, en mi caso de Muchas Gracias, y quiero que se le muestre una sola vez al día. Ya, fijaros, bueno, fijaros cómo quedaría. Si yo entro en la página de incógnito también, porque ya he entrado, entonces ya no me vuelve a salir. Si yo entro en la página, podemos ver que carga la página y a los segunditos de cargar, aquí me aparece lo mismo. Él tiene la versión Premium que, como podéis ver, tiene más coloridos y no pone lo de súmame aquí abajo a la izquierda. Entonces, bueno, ya os contaré qué tal me va con esta herramienta. En principio me ha gustado mucho y os diré qué tal me funciona. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!